Hola que tal amigos como estan yo soy Alan y hoy les voy a hablar un poquito de como es que grabo todos los videos que ustedes ven varios de ustedes me han preguntado, oye Alan por favor haz un setup, haz un video de proceso de trasfondo de como grabas cada video y pues bueno hoy me dieron muchas ganas, tenia día libre, hay algunos videos que ya tengo preparados y los voy a usar como ejemplo para esta semana y mostrárselos obviamente a ustedes, pero quería de cierta forma aclararles varias cosas que ustedes tienen asi que acompáñame, vamonos vale amigos pues bueno comenzando un poquito por lo que es el hardware, no se si esperen esa moto va a pasar ya paso, yo utilizo la capturadora del game capture hd, no grabo en computadora, no grabo en sbox, es mucho mas comodo para mi y ya se que ustedes van a decir, oye Alan pero grabar en pc pues grabas en 60 fps y tal y tal y tal pero bueno no se mucho de eso, yo solo se que esta esta cosita para grabar, graba en limite de 30 fps a 1080 y se la recomiendo, ya lleva como 6 años en el mercado, de hecho mis primeros videos que grababa los grababa con este los grababa en el celular, hay todo feo, todavía me acuerdo que eran muy buenos tiempos la verdad ok yo grababa con esta cosa que tenemos acá, no se va a alcanzar a ver es un micrófono, va de auricular, ahí esta eso es todo, yo grababa con eso y luego después de como 4 años pude ahorrar y comprar esta cosa que es el micrófono Rode NT-USB, un micrófono que neta, si ustedes están buscando un micrófono se lo recomiendo completamente y no es que le esté haciendo en promoción ni nada parecido pero ojalá se le hiciera pero es que me encantan los productos de Rode y pues bueno principalmente este que se llama NT-USB bien amigos una vez que ya tengo la idea del video que quiero hacer comienzo a escribir primero el guion que es básicamente todo lo que va a estar en el video, todo lo que voy a decir y toda la información en orden yo he conocido personas que no hacen guiones para sus videos y la verdad les tengo mucho respeto de hecho una de mis youtubers preferidas llamada Flynn Fletcher no hace guion y es así como de WTF pero lo compensa porque le quedan muy buenos los videos que hace otro de mis youtubers favoritos es Japanistic de Leo del canal Todo Japanís de Japanistic Tech y obviamente de Japanistic un canal de blogs que habla de Japón pero que es que el estilo con el que los hace me gusta se nota que tiene empeño, que le pone creatividad y que sobre todo le gusta mucho lo que está haciendo bien les voy a enseñar un guion que estaba grabando para Six en el hablo de aliens y ovnis de películas y tal lo primero que hago es yo escribir la introducción del video que suele durar de 15 a 30 minutos y luego ya paso a lo que es el contenido más o menos casi siempre es el mismo formato para todos los videos menos cuando son streams o videos en directo para grabar el guion conecto el micrófono y luego me voy a Audacity y comienzo a grabar y ahora después me voy al programa de la capturadora, grabo todas las escenas que ustedes ven yo diría que esta parte es la más tardada y sobre todo cuando quieres obtener un logro o un easter egg o algo así y te echas como unas dos o tres horitas una vez que ya está todo eso me voy a Adobe Premiere y comienzo a editar hagan de cuenta que es como un pastel, empiezo por la base, luego le añado esto, el otro y nace la magia bueno no tanto si pero si le pongo música, le pongo la voz, le pongo las escenas en orden y algunas cositas mínimas como el nombre del nivel y la otro en la otro pues van los saludos de todos ustedes que son todos aquellos que comparten los videos en Facebook o Twitter y ya de ahí está el video, ya está, ahí quedó ya luego exporto el video, me voy a YouTube y ahí empiezo a poner el título, la descripción todos los metadatos del video, ahí los pongo cuando ya los tenga me voy a Photoshop y comienzo la miniatura si les tuviera que dar un consejo es que recuerden que el título junto con la miniatura es como la carta de presentación, una de las cosas más importantes y luego de eso lo subo y lo publico en las redes y ya está gracias por acompañarme chicos, espero que les haya gustado este tipo de videos no los hago recurrentemente pero si les gustaría que hicieran preguntas y respuestas algo así yo estaría sumamente encantado gracias chicos por todo, todo esto la verdad son muy buenos y pues no me da miedo decirlos, así que los quiero mucho y pues nada nos vemos en el próximo video con más videos ella despidió a su amor él partió en un barco en el muelle de San Blas él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría